¿Vas a estar prendidos o quieren algo reloj? Prendidos ¿Están prendidos? ¡Uh! Va, haces la canción fea Tengo una canción que iba bien Y en esta parte salió fea Fea Mira que triste se hace y hace No hay nada que hacer Lamentablemente esta canción Ya lo terminé Pudo ser un hit musical En la radio ocupar el primer lugar Y le corté las alas No pudo volar a su lugar En un concierto de esa Roma Si vos solo estás en mi enfermo corazón Y me da el equilibrio Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Usted! Oh, 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 oh oh, oh oh ¡Eso es! ¡Más cortante, eh! Oh, 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 oh ¡Eso! Más presa Oh, 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 oh ¿como gemido? Como soy yo v Antes del Carre Última Tengo una canción que está bien Y de esta parte se condena Ay, qué pena Mira, qué tristes ya sé hacer Y no hay nada que hacer Y puedo jurar que me esforcen Y hasta la estructura Mira, una buena combinación Entre balada, pop rock y un toque de jazz Y no sirvió de nada, no No pudo volar a su lugar En un concierto presa rock masivo No la presumirá en su celular El joven y su chalo, sus amigos no Se perderá en el playlist En la contesa, en algún barcillo Solo está en mi enfermo corazón Y me da el equilibrio Más extasiados, como si fuera de mi faz ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh!